Hola a todos, en esta edición de Referencia Grafológica, como venimos haciéndolo ya desde el comienzo, una vez al mes, vamos a estar hablando acerca de la historia de la escritura, del libro o afines. ¿Para qué? Para difundir, pero no solamente para difundir, sino también para conocer, porque dentro del ámbito grafológico o dentro del ámbito del perito calígrafo, la escritura y el soporte son elementos fundamentales, sino que estaríamos trabajando y analizando. En este caso vamos a estar hablando de la obra de Philkenstein y de MacLery, una introducción a la historia del libro. ¿Qué le vamos a destacar? Bueno, es un libro, por supuesto, para leerlo con detenimiento, porque es un libro que no abarca demasiadas temáticas, pero sí esas temáticas que aborda las hace con muchísima información, con muchísima historia y con muchísima reflexión. Para que nos orientemos a algunos de los temas que abordará. Aproximaciones teóricas de la historia del libro, de la oralidad a la escritura, la aparición de la imprenta, autores, autoría y autoridad, editor, libreros, impresores y agentes, los lectores y la lectura, y el futuro del libro. ¿Qué le vamos a destacar a esta obra? Bueno, le vamos a destacar algunas preguntas que comienza en su primer capítulo, como por ejemplo, bueno, ¿qué es el libro? ¿Qué es un libro? ¿Y qué es un texto? Que me pareció muy bueno porque coloca, ¿no? Es una lectura bastante llevadera, bastante dinámica, que a veces uno cree que cuando hablamos de historia es como muy aburrido, bueno, no es el caso. Y eso dice, ¿qué es un texto? Un texto es un documento escrito que es leído, pero un texto tiene que tener ciertas formas físicas, ¿no? Después sigue desarrollando. Y me pareció, digamos, interesante poder tener otra mirada, nos habla de las aproximaciones teóricas de lo que es la historia del libro. Acá no tenemos imágenes, en este libro es puro, puro, puro texto, con muchos subtítulos, como acá, Mackenzie y la sociología del texto, ¿sí? Donde justamente nos vamos encontrando todas estas cuestiones que nos orientan a lo que es la historia de la escritura y del libro. Nos habla de la oralidad a la escritura, pensemos que, bueno, no siempre fueron de la mano la oralidad y la escritura, y en este caso el libro también lo transmite. Fíjense, en la introducción lo que dice es muy cortito, ¿no? Las culturas escritas han convocado a sus escribas y filósofos para preservar e interpretar el pensamiento y la actividad humana, ¿no? Y sigue desarrollando. Me pareció un libro que está bueno para poder mencionar acá en referencia a Grafológica, porque justamente analizamos la escritura y está bueno también poder conocer un poco de la historia de los distintos soportes, de esto de la escritura en sí, de la oralidad, bueno, también como saber y poder, ¿no? Que implica la escritura y el libro, derechos de propiedad intelectual, que acá también, ¡ay, ya! ¡Casi se me cae el libro! Acá también lo vemos, con lo cual, bueno, sigue desarrollando. Para mí la primera parte es la más interesante, cuando nos habla de los lectores y la lectura, bueno, es también a modo de reflexión, bueno, y plantearse, bueno, ¿y qué son los libros? Así que es la lectura y los lectores, ¿y van a seguir vigente los lectores o mueren los lectores en el futuro? Bueno, tiene así como también este pensamiento quizás un poco apocalíptico, nos habla también, por supuesto, del futuro del libro, de todo lo que es en relación a este formato, digamos, de internet y todo lo que podemos encontrar de forma online. Hace una conclusión, donde la conclusión va siendo a modo de punteo, cuáles son todas estas cuestiones que se abordaron a lo largo de la obra, y lo más interesante es que nos deja, al final de todo, un glosario para que uno pueda consultar a medida que va avanzando en la obra. Con lo cual, dije, es un plus que le agrega este libro. Así que, bueno, acá tenemos a ambos autores, introducción a la historia del libro. Como siempre les digo, besos gigantes para todos, y nos vemos en un próximo video de Transferencia Grafológica. ¡Chau, chau!